¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Boca Huevo y Corazón, esta hinchada se merece, se merece ser campeón. Boca Huevo y Corazón, esta hinchada se merece, se merece ser campeón. Boca Huevo y Corazón, esta hinchada se merece ser campeón. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver que no soy el gallinero! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡No importa la guerra de tu piedra! ¡Tu gente siempre te va a gritar! ¡Vamos, vamos, Díganme! ¡Como abuelo un corazón! ¡Echada siempre es ese campeón! ¡En la vuelta vamos a estar! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡Echada siempre es ese campeón! ¡Señores, no soy el gallinero! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡No importa la guerra de tu piedra! ¡Tu gente siempre te va a gritar! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡Aquí me lo digo a los jugadores! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡Neo! ¡Está un poco más de los jugadores! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡Aquí me lo digo a dónde vas! ¡Puertos es crashes! ¡ employment lo digo a dónde vas! ¡Echada siempre es ese complejo! como vos, pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que no pasa es libre de invasión. Por eso yo voy a tocar, libre de salir campeón, que no pide sin parar, no tanto el calor, yo voy a tocar, libre de salir campeón, que no pide sin parar, 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 no pide sin parar. No pide sin parar, vamos campeón, vamos a tratar, no pide sin parar, no pide sin parar, no pide sin parar, no pide sin parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi bebé? Y sí, señor, de las manos del muñeco vamos a favor Y dale alegría, alegría mi corazón La copa libertador de la procesión Nos vamos en el horizonte de la asunción ¿Por qué no volvamos de la visión? ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi bebé? Y sí, señor, de las manos del muñeco vamos a favor Y dale alegría, alegría mi corazón Y dale alegría, alegría mi corazón ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi bebé? ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi bebé? ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi bebé? Yício la alegría, alegría mi corazón ¡Gracias! 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 y ah ah sí ah 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 ¡Gracias! 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 Si, si, señores, los son de tu coche, si, si, señores, de corazón, que se vayan y luna, de la calentura, salió de bocadero. Si, si, señores, los son de tu coche, si, señores, de corazón, que se vayan y luna, de la calentura, salió de bocadero. Gracias.